Neriman es de mi familia. Belín. ¿En verdad? La persona a la que llamas tu familia está en la oficina de Masit justo ahora. En mi propia compañía. Junto al único hombre que amo. Papá, ¿te das cuenta? Mira, mira. Neriman está quitándome todo. Tienes que hacer algo, por favor. Por favor. Bienvenida, señora Incy. Muchas gracias, Hacer. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Sí. ¡Incy! Hola, querida. ¿Cómo estás? Estoy muy mal, Incy. Neriman destruyó nuestra familia. Neriman, no tienes idea de lo que me hiciste. Una pérdida enorme en la compañía. Y estoy en contra de mi familia y contra todos, a punto de perderlo todo. Ah, y quieres que te lo compense de alguna manera. Estoy en problemas. No lo comprendes. Estoy contra mi padre. No quiero preocuparme por Sinacy. ¿Aún no me recupero de cuando entraste por esa puerta y perdí un millón de dólares? Si sabías que era tan importante, ¿entonces por qué me mandaste mensajes diciéndome que viniera a buscarte? Un día antes de eso, me enviaste cientos de mensajes y después te desapareciste, Masit. ¿Dónde quedó mi dignidad? Si querías jugar conmigo, lo lograste, Masit. Y no eres el único que quedó en ridículo. ¿De qué mensajes hablas? ¿Aún los tienes? Sí. No sé por qué no los borré. Dame tu teléfono. Mensajes recibidos. Masit nuevo. Masit nuevo. Es tu nuevo número. Soy Masit. Es mi nuevo número. Ignora el otro. ¿Qué pasó? Vamos a salir por esa puerta juntos. Y no quiero que me sueltes. Nunca sueltes mi mano, ¿está bien? Está bien. Está bien. Anda. 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 Señor Masit, lo siento. De verdad no pude evitar. Yo tampoco. Yo tampoco. Ya ubicamos a la mujer, señor. Pero si no fuera por ese hombre, la habría traído aquí. ¿Al menos tiene la matrícula? No, señor. No la anotamos. Pero creo que esa persona estaba pasando por ahí solo por casualidad. Y de repente ella gritó por ayuda. ¿Y qué le pasó a su acompañante? Ali pudo apuñalarlo, pero lo hizo en la pierna. Parecía que había algo entre ellos dos. ¿De qué estás hablando, Rechad? Esto nos pone en mucho peligro. ¡Quiero que la busques! ¡Hazlo! ¡Quiero que la mates y que vayas afuera a buscarla! Ya lo hice, señor. Rechad. Rechad. Escúchame. Quiero que me traigas a ese hombre vivo. ¿Entiendes? Está bien, señor. Y trata de no lastimarlo. Lo quiero hacer yo mismo. Voy a hacer que me ruegue por dejarlo morir. Lo quiero hacer yo mismo. ¿Por qué no apareces ahí, Kai? Bienvenido, Sinasi. Gracias, señor. Estoy buscando a Ruya. ¿Y tú por qué sigues aquí, Rechad? Ve afuera y haz lo que te pedí. Está bien, señor. ¿Y qué te trae por aquí? Quiero más trabajo. Eso depende de ti, muchacho. Y de tus composiciones. Ruya está en su oficina. Gracias por el adelanto, señor. Está bien. Sinasi. Yo conozco a toda clase de personas. Conozco patéticos. Mentirosos también. Conozco gente mala. He visto de todo, hijo. Pero solo hay un tipo de personas que no soporto. A los malagradecidos. Los odio. Cuando veo a una persona así cruzarse en mi vida, solo quiero aplastarla. Darle su merecido. Que Dios libre a esas personas de solo cruzarse en mi vida y poder conocerme. Ve a hacer lo que tenías que hacer. Ah, Sinasi. ¿Cómo se llama tu manager? Sihan. Ah. Dile a Sihan que vamos a salir a cenar todos esta noche. No es posible, señor. Sihan anoche... Por fin, Sinasi. ¿Dónde has estado? Sinasi. No te olvides de la cena. Está bien. Dígame. ¿Sí? Está bien, comuníqueme. De alguna manera sabías que iría a buscarte, ¿verdad? Así es. Quería que lo hicieras. Y de alguna manera sé que también te gusta molestarme, ¿cierto? No. Porque sigues aquí. A pesar de todo lo que ha pasado, sigues aquí por nosotros. Por favor, nunca más te enceles de Sinasi. Te juro que no hay necesidad. Así es. También pensé eso. A veces no me reconozco a mí misma. Te prometo no volver a hacerlo. Neriman. Hay algo que quiero confesarte. Pero no quiero que te rías. ¿Puedes prometer no hacerlo? No te preocupes. No me voy a reír. Puedes decirme. Ya te quieres reír y no te lo he dicho aún. Solo confía en mí, Masit. No me voy a reír. Masit. Está bien. Puedes decírmelo. Dímelo ahora. Dime. Es la primera vez que me enamoro. Yo también. ¿Tú también qué? Es la primera vez que me enamoro. Gracias. Adonde vayas serás mía, siempre mía. Gracias. Adonde vayas serás mía.